Y ahora, empiezo a trabajar este músculo y lo agarro así, mirá, con la mano así, y hago él. Agarro de este lado, y después, con el pulgar así, haces una presión de arrastre, que va entre el radio y el cúbito, como separando el radio y el cúbito. Y acá, cuando llegas acá, aflojado. T. Radio M, FM, ¿no? Sí. Tres veces. ¿Qué es? Circulación y sexo, o pericardio. Para reforzar. Luego, venís acá. Esto, acá, activa, por ejemplo, para las manos frías, esto es ideal. El trabajo sobre esta zona, frotar sobre esta zona para las manos frías. Y la otra es, bueno, si tenés las manos muy frías, te las metés debajo. Es. Por el corte.